Zidane, o sea que ya está liste Allá, a la punta Ahora sí pues, estamos aquí, su escuela, su último día de Zidane Vino cedicito pues Araceli, Gabriela Ya están toditos Despedite de tu, es que es la Zidane porque ya te vas a ir a la otra Ajá Aquí tu, yo Araceli también Es que te quedo sin gracia Es que te quedo sin gracia Es que te quedo sin gracia